Hola amigos, les saludé Mario Ugarte y desde ya comenzamos con nuestro acostumbrado repaso por el mundo deportivo y abrimos nuestra sección con información de fútbol, ya que Gabriel Sichero no seguirá en las filas del club suizo por una desvinculación de mutuo acuerdo, lo que lleva al jugador venezolano a quedarse sin equipo a mitad de temporada. Luego de arribar en el Sion Football Club en la temporada 2013-2014, Sichero no ha tenido la continuidad necesaria con el club, lo cual le llevó a su sesión la temporada pasada. Esta nueva zafra tampoco le favoreció la defensiva a vino tinto y el director técnico Didier Tolot dio a entender que no cuenta con el venezolano. El futuro del caraqueño de 31 años es incierto en este momento y es muy probable que vuelva al fútbol venezolano. Y en materia de baloncesto, Nanta será la ciudad francesa que albergará el repechaje olímpico del baloncesto femenino del 13 al 19 de junio de este año. Venezuela conoció este martes sus rivales de grupo en la búsqueda del boleto histórico para Río 2016. Las criollas quedaron enmarcadas en el grupo D junto a la subcampeona mundial España y a la sexta del año pasado, China. Las ibéricas son el número uno de Europa y las chinas también lideran su zona, pero son el rival a vencer por Venezuela. El grupo A lo conforman Cuba, Nueva Zelanda y Francia, el B Argentina, Turquía y Camerún y el C Bielorrusia, Corea del Sur y Nigeria. Los dos primeros de cada grupo clasifican. Se cruzan los clasificados de la llave A y B y lo mismo pasará con los que avanzaron en el C y D. Los ganadores de cada cruce obtienen su boleto directo a los Juegos Olímpicos, mientras que los perdedores jugarán un playoff en búsqueda del quinto pasaje a tierras brasileñas. Y este martes se llevó a cabo la premiación de los grandes de la temporada de la Liga Venezolana de Béisbol Profesional 2015-2016 en el Centro Empresarial de Empresas Polar. En compañía de sus familiares y allegados, Gabriel Lino, Henry Blanco, José Osuna, Raúl Rivero, Hassan Pena y Alex Cabrera recibieron sus trofeos de ganadores de manos de distintas personalidades ligadas al mundo deportivo y a los medios de comunicación. Los ausentes fueron Sash Thornton y Rangel Ravelo, quienes antes del final de la contienda abandonaron el país. El evento comenzó con las palabras de apertura del reconocido comentarista Héctor Cordido y prosiguió con un video alegórico de las hazañas logradas por las mencionadas figuras en cada una de sus facetas, para luego dar inicio a la ceremonia de premiación, donde hubo una mención especial a la Liga Venezolana de Béisbol Profesional por sus 70 años. El lanzador cubano de navegantes del Magallanes, Hassan Pena, participó por tercer año consecutivo en la gala al conseguir nuevamente el premio como cerrador del año. Y con estas notas ponemos punto final a la sección deportiva. Se despide Gmari Ugarte, continúen con mucho más del Centro Regional de Noticias. Gmari Ugarte, continúen con mucho más del Centro Regional de Noticias.